Bienvenidos una vez más a Kwid, el canal cultural de YouTube de Jenny el Ateneo y hoy vamos a estar conversando con la escritora y periodista Magda Tartachian y presentar su nueva novela Artsakh, la voy a mostrar ahí Bienvenida Magda, muchas gracias por estar con nosotros Gracias Belén, qué lindo, qué lindo Gracias Kwid, gracias por esta presentación Te queda hermosa la novela, no sé, veo un cuadro ahí divino Alma Parcellán, Artsakh, están engamadas Bueno, bueno, ahora vamos a hablar entonces de la red de las mujeres Pero primero para poner un poco en situación y en contexto Ya vos sos autora de otros libros, como No me olvides, Armenuji Rojava, Alma Armenia, y este es tu cuarto libro, Artsakh Que está ubicado, o situado, contextualizado En medio de la pandemia y de un conflicto bélico entre Armenia, Artsakh Que ahora nos vas a explicar también un poco esa zona y esa cuestión Y Azerbaiyán en 2020 ¿Por qué decidís situar la novela en este contexto en particular? Voy a contestar sin rodeos, porque yo viví la guerra de Artsakh de 2020 en directo Con amigos, colegas y compañeros de trabajo armenios y de la diáspora armenia Que durante los 44 días en que el régimen de Azerbaiyán Al mando del autócrata Aliyev Bombardeó y atacó la república autónoma e independiente de Artsakh en el Cáucaso Sur Los armenios vivimos esa guerra en forma totalmente angustiante Todas las guerras son angustiantes Pero aquí hay algo que la hace diferente del resto de las guerras Si me permiten Y es en lo que va mi obra y mi lucha La voz y la causa de los armenios Es una voz que fue silenciada desde 1915 Cuando ocurrió el genocidio perpetrado por el imperio otomano Actual estado turco Que aún no reconoce el genocidio armenio Mis cuatro abuelos son sobrevivientes de ese genocidio Se callaron lo que les había pasado La mayoría de la familia se callaron Y hoy, siglo XXI, continúan los ataques Hacia la población armenia, hacia el pueblo armenio En la república independiente de Armenia, territorio soberano Y en la república autónoma de Artsakh Esa guerra, como es el título de la novela Que algunos podrán no sonarles ese nombre Y está puesto a propósito Para que a partir de ahora les suene ¿Y por qué crees que estos conflictos Que justamente como el título de tu nueva novela Digamos es extraño Para los que no estamos familiarizados con esta situación ¿Por qué crees que nosotros en Occidente No conocemos tanto sobre estos temas? Porque la historia del genocidio armenio Ha sido silenciada Porque hay un aparato de lobby Muy fuerte De todo lo que es el régimen turco Lo voy a decir así No hablo de la población Hablo del Estado Son cuestiones diferentes Escritores turcos Como Orhan Pamuk y Elif Shafak Por nombrar dos Orhan Pamuk premio Nobel Quizá lo conozcan más Elif Shafak también Porque publica aquí en Argentina Bueno Ellos han escrito sobre la causa armenia Y han tenido que salir De Turquía Porque Han sido Perseguidos En Turquía Existe hoy un artículo 301 Del código penal Por el cual está Penado por ley Referirse a la causa armenia Así también Como está prohibido referirse A la cuestión kurda En Turquía también hay población kurda Que es lo que yo abordé En mi novela anterior En Toshabá Entonces ¿Por qué no suena? ¿Por qué no sale en la primera plana De los diarios? Entonces Lo cubrieron los diarios Lo cubrieron A mí mismo Me hicieron Me hicieron notas Me han Agradezco Me hacen Me hacen notas Por mis libros Por la causa armenia Pero necesitamos Que esa voz Siga viajando Hoy Y lo cierro con esto Nadie duda En condenar El exterminio Que los nazis Perpetraron Contra el pueblo judío En el holocausto Nadie Nadie no puede No saber Qué fue el holocausto Pero cuando uno Habla del genocidio armenio Y de la causa armenia Y de qué pasa Hoy en el Cáucaso Hay un total desconocimiento Y déjame agregar algo más Lo que pasa hoy En el Cáucaso Sur Con las potencias Que están involucradas Alrededor de Armenia Y Arsas Que son dos territorios Muy pequeños Armenia tiene 3 millones De habitantes No tiene salida al mar Después de la guerra De los 44 días Arsas perdió Las tres cuartas partes Del territorio Pero por qué es importante Por las amenazas De los regímenes Que están alrededor Turquía En sociedad Con Azerbaiyán Declaraciones públicas Y después de hecho De la guerra de Arsas Entró Putin Se estableció Como fuerzas de paz En el Cáucaso Sur Y cuando Era supuestamente El que tenía que velar Por Por el cese del fuego Que se acordó El 9 de noviembre De 2020 De esta guerra De la cual habla Mi novela Y cuando Putin se distrajo Porque estaba Invadiendo Ucrania ¿Qué hizo Azerbaiyán? Volvió a atacar Armenia Este año El 12 y 13 de septiembre Territorio Soberano Armenio Armenia es una república Que pertenece A la ONU Y hay una frontera Caliente Entre Armenia Arsas Y Azerbaiyán Y la amenaza Constante de Turquía ¿Cuál crees? ¿Qué es la relación Entre la literatura Y la política Y la militancia También de ciertas ideas? Toda Toda Lo descubrí Con cada novela Que fui escribiendo Con cada línea Que fui escribiendo Yo comencé A escribir Quizá no lo hubiera No hubiera respondido De esta forma Si me preguntabas Belén Si me hacías Esta misma pregunta Después de escribir No me olvides Almenují Que fue mi primer libro La historia de mi abuela Es una historia real De cómo mi abuela Sobrevivió Al genocidio Cómo la tiraron De un tren Para salvarla Cuando iban A un campo De concentración Cómo viajó Escondida En la alforja De un burro Y le quedaron No solo silencios Para siempre Sino Marcas En el cuerpo Y esas marcas Que no se ven Mi abuela Tuvo una tortícolis De por vida Que nunca Que nunca lo dijo Por su posición Adentro de la alforja Entonces Yo escribí En esa huida En 1915 Yo escribí No me olvides Almenují Como una forma De entender Qué había pasado En mi familia Fui de lo más chiquito De lo particular Para entender A mis padres Para entender A mi papá Que Almenují Lo tuvo Mi abuela Lo tuvo A los 17 años Cuando vino A casarse sola A la Argentina A los 14 14 años La comprometieron Con mi abuelo A quien no conocía Se casaron Y a los 9 meses Exactos Porque yo saqué La cuenta De todos los nacimientos Nació Mi papá Jorge Taktachán Entonces Escribí esa historia Papá ya había fallecido En 2012 Falleció papá Y mi abuela también En 2004 Falleció en los 90 Reunía a toda la familia Y sentí que tenía Que poner en palabras Lo que estaba silenciado Por mí primero Pero claro Eso fue Eso cambió mi vida Yo no me di cuenta En ese momento La verdad es que No me di cuenta Y me quedó Una necesidad De seguir investigando Para seguir conociendo Y a medida que iba Investigando Mi voz Se iba Empoderando Una palabra que está Que usamos mucho En estos últimos tiempos Y además Mis historias Las cuatro novelas Son historias de mujeres Y después entendí Por qué Mi alma La de Magda Quiso Y quiere Iluminar Y recorrer Ese camino Y por eso le puse alma También Bauticé Como alma Al personaje De mis novelas Bueno Justamente como estás diciendo Alma Que ya la conocíamos De tus novelas anteriores Es la protagonista De Artsakh Y como vos bien decías Inicia Un camino Una travesía real Digamos Y simbólica También Porque ella Decide Viajar a Turquía Y a todos estos territorios Que vos estás mencionando Y El personaje Se va aflojando A medida que pasan las páginas Y a medida que Empieza la historia El personaje Se va aflojando Y se da cuenta Que no puede hacer todo sola Vos que hablabas De las mujeres recién Ella lo dice Alma lo dice En un momento Bueno Tengo que empezar A soltar Y pensar que no puedo hacer todo sola ¿Cuál es el precio Que tenemos las mujeres De hacer todo solas? Me emociona Solo escuchar Tu pregunta Porque Porque creo que Estás dando en la fibra De esa alma Que busca Yo creo que hay un precio muy alto Que De hacer todo solas Creo que las mujeres Hoy En el siglo XXI Estamos dando una lucha Parece increíble Que tengamos que hablar de esto Pero hoy Cuando Cuando las luchas feministas En realidad No comenzaron en el siglo XXI O sea Comenzaron Mucho antes Pero hoy todavía Vivimos en una sociedad Muy patriarcal No solo En Medio Oriente Y en Oriente Temas que también Estamos discutiendo ahora Y están muy en boga Y me parece muy bien Sino que el patriarcado Y el machismo Y los mandatos Asociados Al patriarcado Y al machismo Los tenemos Sobre todo En nuestra generación Porque creo que Las generaciones Los más chicos Ya me parece que Los nativos digitales Me parece que ya Ojalá Ya vengan formateados Con otra cabeza Te decía hace un ratito Mi abuela A los 14 años Mis dos abuelas El único destino posible Era A los 14 años Te tenías que casar Te tenían que elegir Un novio O sea Ni siquiera era La persona De la cual Te enamorabas ¿Qué es el amor? Los lectores me preguntan Mis abuelos Se casaron Por foto Los presentaron Por foto Se casaron No se conocían Y estuvieron juntos 50 años Eso está contado En No me olvides Los lectores Después de leer Y llorar Las 200 páginas Como yo lloré Cuando escribía Me preguntan ¿Y estaban enamorados? Y yo hice La misma pregunta Y la sigo haciendo hoy Y mi tía Alicia Que es la que me contó La mayor parte De la historia Me dijo Las mariposas En la panza Así van a sentir Al cine Entonces Creo que por eso Escribí las siguientes Que son Geopolíticos Románticas A ficción Porque en la ficción Uno ya puede Te podés meter La ficción Es un océano Insondable O sea Podés ir Hasta donde vos quieras Para justamente Iluminar Y responder Esto ¿Qué precio? ¿Qué precio Pagamos las mujeres? Pagamos muchos precios Pagamos el precio De que si Si estás sola Que además ¿Qué es estar sola? Si no estás casada Si no tenés pareja Para declarar Todavía te siguen Haciendo la pregunta Hay un estatus Hay un estatus Que se habla En la guerra Es un término De guerra El estatus Además Después de una Capitulación Y a las mujeres Se nos pone Ese estatus Si tenés hijos Si no tenés hijos Con quien vivís Yo no sé Si los hombres Cargan con eso Los varones Cargan con esos mandatos Creo que sí Pero me parece Que a la mujer Todo se le exige más Incluso Se nos juzga Por nuestra apariencia física Por la edad Por la edad Por la edad Una mujer hoy A los 40 A los 50 A los 60 Parece que No puede tener Voy a decirlo así Sexo salvaje En una playa Parece que El sexo salvaje En una playa Solo puede tener Una chica de 20 O de 30 Que después De la menopausia No existe el sexo No existe el deseo Todo esto Está Recorrido E iluminado El deseo Como motor de vida Y el deseo sexual Que creo que No están tan Alejados El uno del otro Y las relaciones De pareja Están puestas En tela de juicio O Están sobre la mesa En mis novelas Bueno Hablando De lo que sucede En tus novelas Específicamente En Artsakh Yo te lo marqué Que hay Varias escenas Vamos a decir Generosas Y extensas En materia sexual ¿Qué te pasa A vos Cuando las escribís Primero Y segundo ¿Cómo es que Construís Estas escenas? Me encanta Escribir las escenas De sexo Es como Vivirlas Me encanta Y lo descubrí Lo descubrí Escribiendo Por supuesto Porque bueno La primera escena De sexo Que escribí Yo soy muy ordenada Fue Para Para los libros Digamos Porque bueno He escrito Otras cosas Pero no han sido Publicadas En libros Y lo que me pasó Con Alma armeña Por ejemplo Cuando escribí Que fue mi primera ficción La primera parte De esta trilogía Alma armeña Rojava y Artsakh Que se pueden leer En forma independiente Es que cuando La primera noche Que se encuentran Alma Parcellán Y Luciano Conti Que son los personajes Yo Estoy pensando La escena Ya desde El día anterior O desde varios días Anteriores Yo me encierro Para escribir No salgo Bajo las persianas De día Escribo Desde que renuncié Al diario Y mi profesión Se convirtió Escribir libros O sea Yo estoy 100% Dedicada a la literatura Bueno Todo mi cuerpo Mi alma Todo está al servicio De la novela Porque a mí me gusta Que sea así Y yo ya estoy Imaginando la escena Desde la mañana O desde que me O sea Prácticamente estoy Yo teniendo relaciones Con el personaje Estoy viviendo Lo que va a pasar Y llega un momento En que la carga Es tan grande O que ya estoy Como a punto Caramelo Y vos Es casi orgánico Es casi orgánico Es terrible El proceso De lo que pasa En el cuerpo Además Uno se empieza A escuchar El cuerpo En esa Hay como un ritmo Hay como una Cadencia interna Es medio mágico Es medio como un trance Entonces cuando yo siento Que estoy lista Que estoy preparada Como en una relación Relación sexual Voy A la cama Que qué sería El teclado La computadora Me siento Y como un torrente Escribo Lo que me pasó En Alma Armeña En la primera escena Que yo tenía Como autopresión Que cerré Las persianas Me envuelvo Estoy como Vino una amiga Y me tocó El timbre Justo en el momento Que yo tenía que Tener relaciones Con el personaje Porque lo estaba Escribiendo Y yo siento Todo lo que sienten Mis personajes Y los bombardean Siento el bombardeo Si están teniendo Una relación Íntima Siento eso Si se enojan Siento eso Si tienen rabia Si se aman Si se distancian Siento todo Lo que sienten Los personajes No hay otra forma Para mí De escribir ficción Y de transmitirlo Si el lector Lo siente Es porque yo misma Lo sentí Entonces bueno Eso fue la primera escena De Alma Armeña A mi amiga La despaché Encima venía A visitarme Con el hijo Perdón Amo a los niños Tres años Energía sexual Cero Salgan de acá Con el cochecito Los empujé Íntima amiga Los empujé Y le dije No no Además ¿Cómo le explicaba? No 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 Tengo que escribir la escena Tengo que escribir la escena Chau 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 Los eché Los eché De mi casa Me encerré Me interrumpieron La escena Y la terminé Bueno Ya después Las escenas Las siguientes Y las siguientes Y las siguientes Ya estaba reservada Y ya directamente Enrojaba Y Arzaj Ya directamente Quizá por eso Son más largas También Como que yo misma Las disfrutaba Mucho Y ¿Sabés lo que me pasaba? Que también Sentí Que no me quería Poner trabas Al escribirlas Que quería escribirlas Como yo realmente Como se me viene A la cabeza Y esto Esto me pasó mucho Escribiendo Arzaj Donde creo Me ha dicho Me lo ha dicho Mi editor Que mi escritura Está como Todavía más suelta Que en las anteriores Porque me pasó Algo muy muy loco Con la escritura de Arzaj Que yo decía Bueno bueno Yo sola O sea Yo en diálogo Con mi máquina Y mi mundo Bueno bueno Lo escribo como lo siento Lo escribo como lo siento Después lo cambio Después lo cambio Y después lo cambio Es Después Me di cuenta Que después ya No lo quería cambiar O sea O sea puedo corregir Obviamente Puedo corregir Pero lo que sentía Y no No me puse freno No me puse ningún freno Porque además ¿Por qué nos tenemos Que poner freno? Por lo menos En la ficción Y en la literatura Y en mi novela Voy a hacer Yo Lo que quiero Como autora De todas formas Siempre en nuestra charla Termina la cuestión De los mandatos Te voy a hacer Esta pregunta Porque Artsakh Es una novela Digamos Actual Que interpela En tiempo presente Pero También tiene Esa cuestión romántica De la que Tanto Tanto prejuicio hay ¿No? Como el mandato De que la buena literatura La literatura Se escribe de otro modo Y no tiene que ser De este género ¿Qué pensás Digamos Sobre este prejuicio? ¿Por qué crees Que recae Este prejuicio Sobre la romancia? Sobre la No, no Y te voy a agregar Un dato más Se cree Que la buena literatura Voy a subir la apuesta Se cree Que la buena literatura Es donde no hay escenas De sexo ¿Dónde está escrito eso? Pues yo se lo escuché A muchos autores Perdón Los respeto a todos ¿Eh? Como que la escena De sexo Yo Lo escuché Autores Muy premiados Se tiene No se puede dar detalles O no puede ser Sexo explícito ¿Dónde está escrito eso? Y ahí también hay otro mandato A deconstruir Porque También vos tenés Ah El otro día Mirá Un lector Me escribe Y me dice Me gusta Un lector armenio Lo voy a decir Barón Armenio Porque me quedé pensando En lo que dijo Y me dice Me gusta porque Por tu manera irreverente De contar Y le dije Le contesté Y le dije Me gusta lo de irreverente Irreverente Y después me quedé pensando ¿A qué te referís Con irreverente? ¿Qué querés decir Con irreverente? ¿Por qué? ¿No se puede hablar De sexo Y política Y geopolítica Y regímenes Y represión de Estado En una novela? Porque mis novelas Son de denuncia Y de denuncia política Y ya ves que me cambia la cara Y yo misma Tengo todo eso Sí, yo tengo las marcas Del genocidio En mi cuerpo En el sentido de Estoy siendo Por supuesto que estoy siendo Metafórica ¿No? Las marcas las tuvo mi abuela Pero digo que tengo las marcas ¿Por qué? Porque mi abuela no lo habló Mis abuelas Ninguna Y mis abuelos No lo hablaron mis padres Llegó la tercera generación Que es la mía Y tampoco lo han hablado Como yo lo estoy Cuando digo hablar Es en los libros Y bueno Y en las charlas Que tenemos ¿No? De expresarlo Y de ponerles palabras Y acá Sexo Lo que yo digo siempre Además Cuanto más guerra haya Cuanto más muerte haya Cuanto más violencia haya Más sexo Y más pasión Puede haber O debería haber Porque en definitiva Un tema va con el otro Aunque tendemos a separarlo Y eso es lo que yo hice Esa es mi manera irreverente De contar ¿Por qué me dicen irreverente? Porque No sé si hay otras novelas Así Digamos Que toquen estos temas Y que también Tengan las escenas De sexo Erotismo Y la tensión erótica Porque no solo Es la escena de sexo Sino que es la tensión erótica Que hay Porque hay unas escenas Al principio Donde Alma y Jerry Que es el personaje No se tocan Pero hay una tensión erótica Y está puesto Por supuesto Adrede Y si eso existe En la vida ¿Por qué lo vamos a reprimir? Que O sea Que cada uno Escriba como quiera Obviamente Cada autor Tiene su estilo Y me parece Totalmente Respetable Pero sí Hay una especie De Estigmatización Que la literatura Que tiene Que no sé si lo llaman Literatura Que tiene Decenas de sexo Es comercial Todos queremos ser comerciales Todos queremos vender Si no ¿Para qué escribimos? ¿Para qué publicamos? Cuanto más llegue Mejor Hablábamos de los mandatos ¿No? Vuelvo Sobre las mujeres Los mandatos Pero voy a volver a mostrar la tapa En la tapa Está Alma O por lo menos Es lo que nosotros creemos Alma Con un vestido Típico De novia Armenia Entonces También simboliza De cierta forma Un mandato En este caso ¿Cuál es la importancia Entonces De Preservar las tradiciones De los rituales Porque son elementos Que están muy presentes También en la novela Como también en otras tuyas La cuestión de la cocina De la comida Pero acá también De las tradiciones Y de caminar Ciertos ¿Qué marca? ¿Qué marca? Sí Creo que En esos rituales En ese taraz Armeño Que es el traje Típico y tradicional Que tiene Alma Parsellán Y no me di cuenta Que hoy Es raro que yo me vista de blanco Y hoy Me vestí de blanco Como Alma En la tapa Atenti Y lo que creo que En esos mandatos Está El instinto El instinto De conservar La sangre Cuando Ocurrió el genocidio Armeño Mi abuela Tuvo ocho hermanos Mi abuela Era la mayor Nació El genocidio Comenzó en 1915 Mi abuela Almenují Nació en 1913 Y era la mayor Y en plena época De matanzas Seguían teniendo hijos Mi abuela Siguió teniendo hermanos Y yo lo primero Que pregunté En la familia Fue ¿Pero por qué Si estaban huyendo? Si no tenían que comer Mi abuela Comía Pistacho Porque no había otra cosa Para comer ¿Por qué seguían teniendo hijos? Y muy naturalmente En mi casa En mi familia Mis tías abuelas Que son Mi tía Mis tías abuelas Que me contaron la historia Porque hay que seguir Poblando armenia Y ese Mandato Existe al día de hoy Y seguiremos Poblando armenia No solo Teniendo hijos Escribiendo Ahí está El poema De William Saroyan Que me gusta tanto Que dicen Podrán quemar Nuestras iglesias Podrán echarnos De nuestras casas Podrán Arrojarnos Al desierto Podrán Amenazarnos De muerte Matarnos Pero vean Si en cualquier lugar Del mundo Cuando uno O dos armenios Se vuelven a juntar Y vuelven a cocinar Y vuelven a danzar No vuelve A nacer Una nueva Armenia Y eso Es lo que estamos Haciendo Vos Y yo Belén Y todos los que Nos están Escuchando Ahora Recién hablábamos De los mandatos Y bueno De esto del matrimonio ¿Qué significa? Como vos Recién decías Hay algunos mandatos Que siguen vigentes ¿No? No solamente En Armenia Sino que hay Muchas cuestiones Que nos hermana En Oriente Y en Occidente ¿Qué significa Hablar de matrimonio En el siglo XXI? Y encontrarse Con una etapa De este estilo A ver Es difícil La pregunta Porque Yo en lo personal Magda El amor de pareja El amor de pareja El amor de pareja Que es distinto O el enamoramiento Entonces A mí me parece que El matrimonio Es muy fuerte Lo que voy a decir Es una gran farsa Hoy Hoy En el siglo XXI Porque Hablamos de no género Lo cual me parece Fantástico Todavía Seguimos Juzgando a la gente O No sé Existe una institución Como el matrimonio No sé Para qué Quizá Alguna persona Algún abogado O alguien Me lo puede contestar Pero Y dejemos la iglesia Digamos Ahora En la etapa De mi novela Hay una novia Y hay una iglesia ¿Y por qué está? Entonces vos me podrás decir Con total derecho Pero qué contradicción Magda Y yo te voy a decir No No es una contradicción ¿Por qué? ¿Por qué en el fondo De los fondos Todos Y todas Y todes Los que nacimos Bajo el patriarcado Anhelamos El amor romántico Y es en este dilema Donde nace La novela Geopolíticos Romántica Voy a agarrar las mías Que son las geopolíticas Si no hay dilema No hay novela El amor de pareja Implica posesión Aunque algunos Obviamente que no está bueno Pero es como que Te estás enamorando Y lo querés La querés Le querés agarrar Querés que sea tuyo O tuya O tuya Como quieran Que viene Después No importa si esa pareja Tiene qué acuerdos De fidelidad O no fidelidad Puede tener Eso también es A conversar Digo Cuento todo esto Porque ¿Por qué estoy diciendo Que a mí me parece Hoy siglo XXI El matrimonio Una institución Totalmente Perimida Antigua Que atrasa Pero en la etapa De mi novela Hay una novia ¿Y por qué hay una novia? Porque en guerra En guerra Y acá Acá entra a jugar Lo que es No solo la cultura Armenia Sino la mentalidad Armenia Y eso fue lo que Me disparó Escribir Artsakh Cuando En plena guerra Yo veía Las parejas Que se casaban En la iglesia Esa que está En la contratapa De la novela Que es la Catedral de Shushi Que hoy quedó En poder de hacer Bellan Lugar que yo Estuve allí Dos veces Encendí las velitas Rogué Por todos mis ancestros Encendí una velita Para que Permitímelo decir En armenio Artsakh Quiere decir Dios Te iba a decir Que yo no soy religiosa Pero te digo Artsakh En armenio Y no puedo evitar Emocionarme Porque Porque siento La presencia Siento Siento esa presencia De esa De esa iluminación De esa espiritualidad Y es por eso Que está Alma Vestida de novia En En las puertas De Shushi Es mucho más Que una iglesia Eso No es una iglesia Es un territorio Es un sentimiento Es Artsbaz Artsbaz Es Dios ¿Y qué es Dios? No lo estoy diciendo En el sentido Religioso Fundamentalista Dios Es la creación Y cada uno Puede llamar A la creación Con el nombre Que quiera Lo podés llamar Dios Lo podés llamar Hacer una rica comida Lo podés llamar Tener un buen encuentro Amoroso Con amigos Con amigas Escribir un buen libro Leer Un buen libro Todo eso Son actos de creación Y los actos de creación Son Los que llamamos Lo voy a decir armenio Porque me gusta más Artsbaz Dios Recién hablabas De los ancestros Y cómo habías pedido Por ellos Y si hay algo También Que sobrevuela Mucho En esta novela Más allá Del viaje De alma Es la cuestión Ancestral ¿Se puede conseguir O se puede Pensar En la felicidad Con tanto dolor Ancestral? Qué pregunta Me la hago Todos los días Y yo trabajo En eso Todos los días Yo creo Que se debería Pero Creo que hay que hacer Un trabajo Muy grande Hoy salí a caminar Y como lo hago Muy a menudo Y hay momentos En que yo siento Que tengo El alma Abierta El chakra De este Plexo solar Creo que es Abierto 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 Y eso Puede estar Muy bueno Pero también Si está abierto Te entra todo Te entra El amor Las balas Todo Y yo siento La carga De La carga Del genocidio La siento La siento Hoy me animo A decirlo así Antes no me animaba A decirlo así Porque creo que Ni lo veía Y trabajar Con las heridas Y para nada Quiero que esto Se preste a victimización Todo lo contrario Es tratar de Desentramar Desentramar ¿No? De De desencadenar Eso que está Ahí como Atado Al sufrimiento Y acá me viene A la memoria Algo que aprendí De mi abuela Que es Transformar El dolor En belleza Eso fue lo que hizo Armenuji Cuando cocinaba Cuando yo cocinaba Con ella Cuando me enseñó A tejer No hablaba De lo que le había Pasado Y yo lo que traté O trato En mis libros Y entonces Eso fue lo que Además a mí Me permitió Recordar Y tener este Recuerdo de ella Amoroso Y desde ahí Reconstruir Como también Tengo el recuerdo Amoroso De mis padres Pero también Tengo los recuerdos Del silencio Y tengo Y tengo Voy a ser Absolutamente Sincera Tengo Yo siento En mi pecho El peso Del silencio El silencio Parece algo Vacío Pero tiene Tiene peso Tiene un peso Grande Y te puedo asegurar Que yo lo siento En el pecho Todas las mañanas Y lo trabajo Entonces Por eso digo Es difícil Contestar Porque quiero ser honesta A esa pregunta Y a la vez Siento Que Que tenemos La obligación De ser felices Y también En este momento Ya es muy filosófico Pero cabe la pregunta Nos podríamos preguntar ¿Qué es la felicidad? Pregunta que nos hacemos A menudo ¿Qué es la felicidad? Existe Pero yo creo Que son momentos O sea Porque también Así como nos preguntamos ¿Qué es el amor? ¿O qué es Dios? ¿Qué es As-Vas? Y bueno Eso Digamos Me parece que también Es una construcción Es una construcción La felicidad Es una construcción El deseo Es una construcción La vida Es una construcción Salir Del lugar De sufrimiento Para Pasar al dolor Porque es verdad Hay una frase Que dice Que dice El sufrimiento Se puede Evitar El dolor No El dolor Es un duelo Hay que transitarlo Digamos Me parece Me parece que lo que no está bueno Es quedarse en el sufrimiento El dolor Hay que aceptarlo Y una vez que lo aceptaste Y si lo aceptaste Lo podés transformar Y así ¿Cómo se transforma ¿Cómo se transforma entonces Ese dolor En esta novela? En los deseos Inclaudicables De Alma Alma Se cae Y se vuelve A levantar Se cae Y se vuelve A levantar Se cae Y se vuelve Palma No sé A veces Estoy un poquito Confundida Pero No me da miedo Decirlo Porque Me parece que Esta es Un poco La lucha Y el dilema De todos Porque si no Estaríamos siendo Muy hipócritas Porque La vida No es solo Lo que está En las redes Las redes Son Buenísimas Son Una herramienta Espectacular El mundo Cambió Gracias a las redes Nos salvó De estar Del aislamiento Nos acompañó En una pandemia La pandemia Está presente De hecho En la novela Está situada En 2020 Pero Pero Hay siempre Un yin y un yang Una cara Y una contracara Y eso somos Nosotros Somos cuerpo Y alma Muerte Y vida Es lo mismo Es lo mismo Y porque existe Una vez Un psicólogo Me dijo Me pareció buenísimo Porque yo tengo Esta pregunta Que vos me hacés La tengo Desde los 20 años Me dijo Me dijo Por las mismas venas Digo ¿Cómo puede ser Que hay momentos En que me sienta Tan Tan feliz Y hay momentos Cuando yo ni hablaba De genocida Yo fui toda la vida Terapia Nunca hablé Nos transformar Te hago la última pregunta Si tuvieras que definir Artsat La novela En algunas palabras ¿Cómo la definirías? Amor y lucha Y armenidad Bueno Entonces te hago Te hago esta pregunta Entonces Como última En un pasaje Donde Alma Está frente A la chica gitana Que también está Muy presente En el libro Alma Se acuerda Lo que le dijo La tía En su momento Que Siempre tenía Que mirar Hacia adelante ¿Qué es lo que ve Magda Hacia adelante? Veo un camino De lucha Se me vino Una imagen A la cabeza Veo rosas Hoy Veo rosas rojas Aterciopeladas Como las mismas Que lleva Alma En ese ramo Que tiene Ahí en la portada Es una imagen En blanco y negro Pero son rosas Rojas Bueno Ya cuando lo lean Van a saber Que son además Esas rosas Rojas De un Como de un pétalo De terciopelo Que se ven mucho En Armenia Y en Arsaj En ese En que crecen En ese clima cálido Los veranos cálidos Los inviernos Son muy Muy tórridos Pero Yo veo eso Hacia adelante Veo lucha Y veo las rosas Creo que Quizá vea también Esa blancura Veo la etapa De la novela Qué loco De verdad Que lo estoy sintiendo Y quizá tenga que ver Con que hoy Me vestí de blanco No lo había pensado El blanco Es un poco La iluminación Es como La apertura Yo quiero seguir abriendo Quiero seguir abriendo Quiero seguir abriendo No sé a dónde Me va a llevar la vida Belén No lo sé En este momento No lo sé Juro que no lo sé Y también juro Que estoy dispuesta A recorrer El camino A donde tenga que ir Como alma Exactamente Como alma Como alma Muchas gracias Magda Por estar con nosotros Gracias a vos Por esta bellísima entrevista Gracias a vos Gracias a vos